Retardo sus ganas Retardo sus ganas Retardo sus ganas Cantando se lanza Extendiendo el ala La gallina brava Se lo madrugó Esto sucedió En Las Vegas, Nevada En un gran palenque Mi gallo perdió No pudo pararse Por más que intentaba En su rinconcito Dormido quedó Solo los recuerdos En mí se han quedado Cuando jovencito Y con gran espolón Barbón y girito Ya bien emplumado Dobleteaba a veces De un solo jalón Música La ley de la vida Nos lo ha demostrado No hay que abastecernos Con admiración Música Recordemos siempre Que todo es prestado Por servir se acaba Y no da más función Música Pelió en los palenques Con rivales bravos A muchas pollitas Matar y les dio Música Hasta que el destino Que lo programaba Que un gallo o gallina La muerte le dio Música Quedó acorrucado Pegado a su dueño Dando el manifiesto De su destrucción Música Las hembras son buenas Vean el resultado Bien que hacen su agosto Al llegar la ocasión Música